Voy a reaccionar a lo que dijeron los líderes del Partido Popular, porque fue lo último que dijeron, ya yo había refutado lo que habían dicho otros. Esos líderes, ¿qué es lo que pretenden? Que en los puestos gerenciales y de confianza del Departamento de Educación hayan militantes de su partido. Pero, ¿en qué cabeza cabe eso? ¿Dónde viven? Con las expresiones que ustedes acaban de escuchar, reaccionando a las preguntas de ustedes, los medios de comunicación, el gobernador Pierluisi acaba de aceptar que comete el delito de discrimen por política. Ustedes lo escucharon, el pueblo de Puerto Rico lo ha escuchado, por eso nos hemos dado a la tarea, el compañero Brian Saavedra, que me acompaña en la mañana de hoy, hay una querella ante la inspectora general del Departamento de Educación. Recuerden que el arresto en el pasado de Julia Kelleher fue gestionado y gerenciado por el OIG, la oficina del inspector general. A esa agencia es que le estamos remitiendo la querella por discrimen político. Mi contestación al gobernador, sí. Cuando usted administra fondos públicos estatales y federales, sí, tiene que aceptar por talento, por capacidad y por preparación, no por preferencia política. Y usted lo ha hecho claro, que está discriminando con fondos públicos estatales y federales. Nosotros entendemos que esto es un tema muy serio, teniendo en cuenta que se juega aquí el futuro de nuestro país. Con las expresiones del señor gobernador, no solamente deja claro las expresiones que ha dicho Carlos anteriormente, sino que también le dice a usted joven, que se quema las pestañas estudiando en la universidad, que desea profesionalizarse para servirle con honradez y decencia a su país, que usted, el único mérito que tiene que tener para obtener una posición de envergadura en el gobierno, es el PNP. No importa si usted tiene un grado asociado, un bachillerato, una maestría, un doctorado, en cualquier especialidad que le pueda servir desde una posición en el gobierno, si usted no tiene el mérito de ser el más PNP de los PNP, usted no tiene cabida en el gobierno de Pedro Pierluisi y Jennifer González. El Departamento de Educación tiene las escuelas y los niños y los maestros y el personal no docente abandonado. Quiere decir que han aumentado los costos, los gastos y la ineficiencia e incapacidad sigue igual. A esa es la parte donde nosotros podemos corroborar que la campaña de Pedro Pierluisi, de 93 nombres que hay allí, 90 pertenecen y tienen responsabilidades en la campaña de Pedro Pierluisi.